Mi gente, muchísimas gracias por seguir en sintonía con SOS hoy. Esto está hoy aquí, señores, re borteado. Esto está buenísimo. Mi gente, un refrán popular dice que de poetas y locos todos tenemos un poco. Y esto aplica a la perfección a nuestro invitado de hoy. Visionario, genio musical, desubicado social para muchos, pero indiscutiblemente uno de los productores musicales latinoamericanos más importantes en Estados Unidos. Bienvenidos, Roy Tabaré. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi vida? Qué bueno verte de nuevo en el 85. Mira, pero tú dijiste eso, es mentira, señores. Yo le decía a Roy que la primera vez que nos conocimos fue una carmesa en el Colegio Santa Clara, en la zona colombiana donde yo estudié, pero eso no fue, no. Muchos recuerdos. Sí, pero eso fue hace unos añitos, hasta era cuando yo estaba en el bachillerato, ¿verdad que sí? Sí, siempre tienen que decir cuando yo era chiquito, porque entonces ya nos vamos tirando en una edad fuerte, pero realmente tuvimos, el Clan de la Furia fue un ícono en República Dominicana. Definitivamente. Y fueron recuerdos muy buenos allá. Muy bonito. Bienvenido a Nueva York. Gracias, mi reina, aquí, gozando en Nueva York. Háblame de esta gira. Tenemos 15 años que no veníamos a Nueva York. Wow, increíble. Y estábamos en Puerto Rico y entonces empezamos, estoy preparando ahora un unplot de todos los éxitos que gracias a Dios, nosotros como dominicanos tenemos un triunfo que ha sido los temas que me han grabado como Ricky Martin, Alejandro Fernández, Shakira, Camila, Tito Roja, Thalía, y todo ese tema lo estamos llevando ahora al acústico, a mi manera, es decir, con tu voz y tu propia interpretación. Ya que después ellos se cansaron de cantar, ahora me toca a mí. Te toca a ti, pasa a ese dinero, claro. A mí me da mucha risa porque cuando yo vengo aquí con los chicos, con el talento, los músicos que estoy tocando, me dicen, pero vamos a montar, ¿qué va a montar? Ah, vamos a un caete de mente, te me dice, ah, no, pero tú lo que viene a hacer, digo, no, esos son temas son míos. Es verdad que la gente ni se da cuenta que tú eres el creador detrás de eso. Y realmente venimos a también los éxitos del Clan de la Furia, por supuesto, que no se van a quedar. Y empezamos con una primera temporada de una sola presentación y se ha expandido casi un mes completo. Sí, se ha visto, increíble. Tengo más de 15 presentaciones, el lunes vamos a estar en calle porque hay que tirar esos huyendo. Claro, la gente que no se pierda. Mañana, mejor dicho, mañana. En Bayley Avenue del Bronx. Exactamente. Sí, sí. Y realmente nos ha ido bastante bien. Actualmente tú sabes uno como yo estoy ejerciendo mi trabajo de productor porque hace 15 años yo me retiré de la música un poquito de la cantata, como decimos nosotros, porque me desencanté porque siempre decían que uno estaba adelantado. Yo decía, bueno. Pero alrededor tuyo siempre ha habido como una fama como de rebelde, de irreverente. ¿Tú piensas que la República Dominicana no estaba preparado para el tipo de música que tú estabas haciendo? Bueno, mira, yo tengo que perdonar, no República Dominicana porque el público de a pie, el público, la gente que realmente siempre me ha dado los espaldazos. Yo siempre le voy a tirar a los medios de comunicaciones porque realmente yo vine a romper los moldes clásicos que hay en República Dominicana. Imagínate, yo salí cuando no había internet. O sea, salí cuando no había internet en aquel tiempo. Ahora un cachú, ahora la gente, pero en aquel tiempo. Imagínate, yo con una falda escocesa, uno neglige, yo me recuerdo que una vez en un anuncio de un rom famoso en Rato Domingo, todos los artistas salieron con saco y corbata e hicieron un complot todos con ellos y fueron a Nandis Rivas y dijeron, mira, aquí este tipo, ¿qué es lo que está haciendo con una falda y una vaina? Y Nandis, lo que se van son ustedes, que yo siempre le agradezco a su Nandis Rivas porque yo siempre he tenido mi originalidad y eso me ha causado muchos problemas en la vida porque realmente viviendo en un país tercermundista como vivimos nosotros. Y es imposible porque, olvídate del tercermundismo, un país que tiene tanto talento, somos ciudadanos de dos generaciones, tenemos influencia europea, americana, siempre queremos vivir en un molde, en unos patrones clásicos que realmente yo he tenido que romper en el trayecto de la vida. Y es cierto que tú una vez hasta intentaste suicidarte cuando abandonaste el país porque te sentías discriminado, incomprendido. Sí, una vez yo dije, Dios mío, porque me cerraron las puertas en muchísimos sitios. Es el tigre. Y qué es lo que es eso, váyase aquí. Y una vez me di un par de patillitas, pero después me metí el dedo y después me metí el dedo y dije así, va, vomitéis así. Y ahora me van a tener que tener Roy para todo el resto de su vida y realmente estoy aquí porque realmente la parte, yo siempre he hecho la parte difícil de que hay que siempre ser original. Siempre me decía una manager famosa de un artista famoso que es el padrino mío, el que me descubrí, me metió en este lío que llama Juan Luis Guerra, que fue la persona que me, la manager me decía, Roy, pero ya tú estás, yo estás trabajando con Ricky Martin, tú estás trabajando con Juliano, ¿por qué tú no te das un saquito y una colbatita? Digo, a mí me encantan las gente de sacos de colbata, pero yo no puedo ponerme sacos de colbata porque eso no es mi feeling y realmente hasta ahora he podido mantener con mucha base, he podido mantener porque hasta llegar a estos momentos que ya me ha encantado Nueva York porque hay una onda muy buena de Bohemia, hay muchos grandes artistas que están sonando, que el público tiene que apoyar. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Yo tengo 15 años de producción, he estado produciendo porque dejé, como dije, la cantata y me dediqué a producir. ¿Y cómo llegaste tú cuando llegaste a Estados Unidos a poder trabajar con tantas figuras importantes? Bueno, mira. Es decir, tú llegaste, soy Roy. Es decir, no, yo llegué así, en primer lugar yo fui a Estados Unidos, yo me voy a ir de aquí, ustedes están votando, ay, qué loco, qué maldita, pero qué loco, y yo voy a trabajar con fulano y con fulano, ay, pero mira qué va a trabajar, por aquí se pone todo. Si yo me hubiera quedado en Santo Domingo, yo estuviera con una barba en el parque y yo diciendo, ¿se siente? ¿Qué quieres que haga? Vamos a ver loco, vamos a ver loco allá. Pero, en vez de quedarme en locura de Santo Domingo, me tiraba a Emilio Estefan, y ahí está la casa de Emilio Estefan, espérate, y me puse en la casa y le decía, ¡Emilio! Y los tipos decían, mira, ¿aquí ese loco quién es que está ahí? Al segundo día no me hizo caso, ¡Emilio! Ay, la seguridad me sacó de este alto así. Entonces Emilio sacó y dijo, espérense, suelten a ese muchacho a ver qué es lo que le pasa. Entonces, me dejaron entrar, Emilio me dijo, ¿qué es lo que tú quieres, qué es lo que te pasa? Y me dijo, no, es que yo, sí que eres cantante, pero tú sabes, yo soy medio feíto, yo no puedo estar compitiendo con Ricky Martin y con Jayan, yo es que necesito algo que me den para poder sentirme bien. Entonces, él me dice, tú quieres, te voy a dar tu primer trabajo. Y mi primer trabajo fue Shakira, donde dice, ¿dónde están los ladrones? Buscas en la casa, porque eres tú. Y tuve trabajando con Carlos Ponce, tuve trabajando con Laura Gilda Di Fugge, tuve trabajando con Sher, tuve trabajando con Thalía, con Cristian Castro, y fue la oportunidad que me dio Emilio Estefan. Y todo lo que te atacaban se quedaron con la lengua afuera. Con Emilio Estefan. Y entonces, empecé a trabajar, y tú me preguntas, ¿cómo? Y yo no sabía qué era la producción, porque en Santo Domingo había un tabú, de que el arreglista había que escribir, había que hacer partitura. Y empecé a producir, y hasta ahora, hasta el sol de hoy, estoy produciendo y escribiendo gracias al Señor. Y tú me preguntas, yo no sé. Es decir, fue obra y gracias del Espíritu Santo, porque las cosas no se planifican ahí, si no fue Dios que me ayudó. Pero claro, el talento tiene mucho que ver. Por supuesto, y la base, porque tú sabes que a veces el talento es muy importante, pero hay gente que te pisotean tanto, que si tú no te haces loco, como me he hecho yo el loco, tú no sacas, tú no sales a flote. Y realmente le he dado siempre a Dios, que yo pensé que me acelere, se me iba a quitar con la vejez, pero no se me ha quitado todavía. Estamos acelerados todavía, ¿no? Por eso yo me tomé un Fred Bull cuando me dijeron que tú venías. Oye, Roy, por ahí las malas lenguas están diciendo que tú no estás en Nueva York en una gira, que la razón por la que tú estás aquí es porque tú eres prófugo de la justicia, porque tú sabes que hay una orden de captura internacional contra ti, eso es lo que me dicen las malas lenguas, porque tu ex pareja sentimental, Linel de los Santos, te acusó de violencia física, emocional, espiritual, de todo, que tú le diste como 20 galletas. Ok, entonces, mira, fíjate, a mí me llaman Roy Escobar, porque realmente, realmente, ¿cómo puede haber una orden de captura? Una orden de captura cuando yo no he hecho nada, cuando no se me ha juzgado, cuando realmente esta persona, que yo la perdono sentimentalmente, porque realmente es una persona que tiene problemas emocionales, yo simplemente quise salir de una relación de la cual yo era el abusado. Si me pueden dar cuenta, miren ahí, tira el camarazo, papá, es una mordida que casi pierdo yo, casi pierdo yo los, los, mis dedos, ahí se está mostrando el heloide. Y al querer salir de la relación, porque tenía un cuchillo en la calcanta todos los días, ella me dijo a mí, si tú me dejas, yo te voy a, como dice el domingo, te voy a hacer un libro. Ella es una persona que tiene, que tiene mucha influencia en República Dominicana. Si yo no sé hasta dónde puede llegar la maldad, y esto tú muy en serio, donde una persona se hace un shooting de fotografía, se pone un ojo morado, se pone, si tú ves la fotografía y todo, tú te vas a dar cuenta que es un shooting, porque yo, yo tengo dos parejas, porque yo no soy casado con ella, y con mis dos exesposas, yo trabajo, es decir, todavía tengo una relación buena. Tienes una relación buena. Pero una relación buena, porque tengo cuatro hembras, ni siquiera tengo varones, y las dos exesposas han dado declaraciones conmigo, y no solamente eso, después que pasó eso, cosas de película, aparece el exesposo del que no me conoce a mí, que es americano, que la esposa le dice, mira, tú tienes que salvar a ese muchacho, porque se lo van a comer en Santo Domingo, y él da declaraciones exactamente, que lo mordieron también a él, y no solamente eso, tengo la orden, de que ella fue arrestada por cuatro días, en el condado de Browell, en Miami, donde el juez declara todo eso, es decir, que no puede mostrar esto. Es decir, que esto es básicamente el caso, de una mujer despechada. De una mujer despechada, y solamente, yo nunca he tenido, yo como siempre digo, que mi hermano fue el que se metió a esa loca, digo, loco sí, pero abusador no. ¿Ros, y qué es lo que tú tienes con las mujeres, gringas, judías, argentinas, tú llegas a Santo Domingo, con una modelo venezolana, ¿cuál es el secreto tuyo? Yo creo que te ven las mujeres a ti. El feeling, el feeling, el sí, el morenito, así, bueno, tú sabes los dominicanos, tú sabes que nosotros tenemos el playboy número uno en el mundo, rubirosa, nosotros venimos con esos genes, no, no, realmente yo soy una persona que realmente me, me doy a querer, y, ¿qué te puedo yo decir? Suerte de la vida, suerte de la vida, pero realmente no ha sido porque son las mujeres, ha sido bella, y porque ha sido mi república, y mi sinuniverso, pero, realmente, es el trato que tú le das a tu pareja. Y tu talento con la voz. Roy, yo quiero, yo te voy a pedir un favor muy especial, yo quiero que tú me cantes una canción, mi amor, porque tú sabes que a mí me encanta la música tuya. este tema que realmente fue para mí el despegar, que una vez se reunieron en México, con Alejandro Fernández, todos los grandes productores, y salió a reducir este tema, que para mí fue un honor, y fue un honor para la República Dominicana, dice, ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Oh, no, no. Yo te extraño más que nunca, y no estás aquí, lentamente. Me va causando tanto daño, y que no sé vivir, y se me va la voz, si no tengo tus ojos, y no siento el calor, si estas noches no son mías, y no sé junto a ti, y la razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti. Y se me va la voz, ay, pensando, que te he sido mujer, y no siento el calor, el calor, de lo prohibido, y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de ese recuerdo, un ching, nada más para que te quede con gusto. Ya sé por qué las mujeres, se vuelven locas por ti, señores, sigan con eso, que hay muchísimo más, ese es el secreto.